Gran día para Chelo García Cortés. Tras un tiempo complicado por su operación por una rotura de radio, la colaboradora está de buena nueva. Ha recibido el alta hospitalaria. Así lo ha contado la misma Chelo a las puertas del hospital. Porque la verdad, yo estaba un poquito asustada cuando me caí, vi la forma de la muñeca, pero he tenido la suerte que solo se ha roto el radio. Desvelando además cómo ha sido su estancia. Pero bueno, me han cuidado mucho, es que ayer se me hinchaban las manos y no sabes el miedo que pasé ayer por la noche, digo, no me lo puedo creer ahora. Y cómo será ahora su recuperación. Yo vuelvo el martes a la primera cura de López Graña y cuando me pueda dar el alta, me pasa como a vosotros. Si no trabajamos, no cobramos. Con lo cual, en cuanto él me dé el alta real, yo volveré a mi trabajo. Esta salida la ha hecho acompañada por su mujer, Marta Roca, que se ha mostrado de lo más cariñosa con su pareja en la salida del hospital, demostrando y presumiendo de la unión entre ambas.